Bienvenidos a SIC TV. La libre competencia impulsa economías más productivas, sectores empresariales más innovadores y la apuesta en el mercado de bienes y servicios con mejores precios y mayor calidad. Hoy nos acompaña Felipe Serrano, presidente de la Asociación Colombiana de Derechos de la Competencia. Doctor Serrano, bienvenido a SIC TV. Muchas gracias, un gusto estar acá. ¿Qué papel ha jugado la transformación digital en la promoción de la libre competencia? Pues la transformación digital ha incentivado la libre competencia en distintos sectores, de tal manera que los consumidores tengan mayores alternativas en mercados como el de la movilidad, en mercados como el de los domicilios, en mercados como el de la vivienda turística, etc. La transformación digital ha permitido que haya mayor oferta, que el consumidor tenga mucha mayor capacidad de elegir y por supuesto que esa rivalidad llevará a que los precios sean menores, a que el consumidor pueda tener mejores alternativas, etc. ¿Cómo ha impactado la protección de la libre competencia del trabajo hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de multas e investigaciones en los últimos años? Pues a ver, yo creo que la Superintendencia ha tenido unos grandes avances en los últimos años en materia de investigaciones y capacidad sancionatoria y ejecución de esa capacidad. Ha tenido investigaciones muy importantes en materia de colusión en licitaciones públicas, en materia de actos unilaterales, abuso de la posición de dominio, etc. Hoy en día cuenta con una capacidad sancionatoria muy interesante a partir de la Ley 21.95 que le otorgó a la entidad la capacidad no solo de imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos, sino también de hasta el 20% de los ingresos operacionales de la compañía investigada o el 20% de su patrimonio. Eso que implica que las sanciones pueden ser muy severas en aquellos casos en los cuales la compañía ha obtenido, a partir de sus ventas, unos beneficios relevantes con la conducta anticompetitiva. De manera que yo hoy creo que la autoridad tiene una capacidad sancionatoria positiva que, por supuesto, hay que seguir construyendo. La inteligencia artificial es una de las herramientas adoptadas por Colombia para garantizar la protección de la libre competencia económica, convirtiéndose en país referente a nivel internacional en la materia. A través de herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha logrado detectar prácticas anticompetitivas en los mercados, permitiéndole a Colombia responder a los nuevos desafíos de protección de la libre competencia en la era digital, además de contribuir a la implementación de iniciativas en la materia en diferentes países de la región. Pero a la par, hemos tenido oportunidad de ser padrinos de pequeñas y jóvenes autoridades de competencia que han buscado a Colombia, la autoridad de competencia nicaragüense, la autoridad de competencia de República Dominicana, para poder avanzar en discusiones transversales en temas de carteles, integraciones, conductas unilaterales, efectividad de las agencias de competencia, por tan solo citar algunos ejemplos. Todo esto ha llevado a un reconocimiento importante de Colombia como un país que maneja las reglas de la competencia, que tiene sus propios criterios y que los ha desarrollado y que los ha hecho valer. Este liderazgo le dio a la Superintendencia un lugar en el Buró del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, además le ha merecido, entre otros reconocimientos, el tercer lugar en América Latina en el Ranking Mundial de Autoridades de Competencia en 2020. Hemos alcanzado un nivel de madurez tan importante que nos permite empezar a aportar directrices que marquen la agenda mundial en materia de discusiones de libre competencia desde Colombia hacia el mundo. En los últimos cuatro años, la Superintendencia ha impuesto sanciones que superan los 600 mil millones de pesos por prácticas ilegales en contra de la libre competencia económica en Colombia. ¿Cuáles son los desafíos para Colombia y Latinoamérica en materia de derecho de la competencia? Yo creo que hay un desafío, digamos, de seguir construyendo una institucionalidad fuerte en materia de libre competencia. Sin duda, el aumento de la capacidad sancionatoria de la SIC debe venir con unas nuevas herramientas para la autoridad desde el punto de vista institucional, fortalecerla en sus equipos, en su capacidad decisoria, en su independencia, etc. En segundo lugar, hay un desafío de promover los programas de beneficios por colaboración, que la gente sienta confianza en la autoridad para ir a delatar prácticas anticompetitivas. En tercer lugar, una capacidad investigativa mucho más fuerte. Hoy en día la superintendencia tiene en la ley capacidades buenas para recolectar información, etc. Creo que hoy tiene un desafío de procesar esa información para convertirla y traducirla en casos. ¿Hacia dónde deben apuntar el Estado y los empresarios para seguir avanzando en esta materia? Yo creo que, digamos, desde el punto de vista empresarial, los empresarios tienen hoy herramientas de autorregulación importantes, programas bastante interesantes como los programas de cumplimiento, de compliance, que la superintendencia ha promovido tanto. Creo que desde la perspectiva de los empresarios esa es una herramienta interesante. Desde la perspectiva estatal, pues hay que seguir, digamos, investigando y reprimiendo aquellas conductas que son anticompetitivas para promover la entrada de nuevos competidores en distintos sectores de la economía y para que los consumidores tengan cada vez mayor alternativa y menores precios. Doctor Serrano, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Empresarios e inventores del Caquetá se sumaron al conversatorio regional sobre la importancia de la propiedad industrial en el emprendimiento. A Caquetá, la llamada puerta de oro de la Amazonía colombiana, llegó la Superintendencia de Industria y Comercio para promover el uso del sistema de propiedad industrial como herramienta de competitividad en la región. Empresarios y emprendedores participaron en una jornada de orientación personalizada sobre los beneficios del registro de marcas, patentes y diseños industriales y los descuentos para adelantar el trámite. En el departamento se vienen adelantando gran número de empresas, pero no tienen registradas sus logos, sus marcas, muchos derechos de propiedad industrial y pues vemos la pertinencia de que esto se realice. El departamento del Caquetá es un departamento muy interesante porque todos los municipios que lo conforman son municipios PDE. En ese sentido, los empresarios cuentan con una tasa especial para el registro de sus marcas de tan solo 69 mil pesos por clase. Con el descuento que tenemos, pues es una ventaja súper grande y que debemos de aprovechar. Al igual que los empresarios y emprendedores del Caquetá, las micro, pequeñas y medianas empresas del resto del país pueden obtener orientación a través de, por ejemplo, la nueva herramienta de diagnóstico que identifica activos de propiedad industrial en los negocios. La plataforma fue diseñada y lanzada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el apoyo de la superintendencia. El usuario entra a la plataforma de la OMPI a través de un cuestionario y unas preguntas le va llevando a unas conclusiones que le permite identificar si lo que quiere registrar es una marca o una patente y un diseño industrial. Por eso hacemos esta actividad también conjunta con la superintendencia de Industria Comercio porque ellos finalmente son nuestro socio para poder llegar al usuario final y los que nos apoyamos mutuamente para darle promoción y cabida a estas herramientas. Para acceder a la nueva herramienta de diagnóstico de propiedad intelectual, ingrese a la página web www.wipo.int. ¿Hacia dónde va el continente en campos como la evolución tecnológica y la regulación digital y cómo lograr un equilibrio entre estos dos factores fueron algunos de los temas analizados por expertos latinoamericanos en la materia? Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en 2018, 5 de cada 10 habitantes de América Latina tenían acceso a Internet. Cinco años después, en 2022, esa cifra subió a 8 de cada 10. A la luz de este panorama, conocedores del entorno digital y autoridades en la materia analizaron los retos de desarrollos tecnológicos que aportan a la economía regional sin perder de vista la importancia de adaptar políticas públicas para la protección de los derechos de los ciudadanos en el cibermundo. Pues insistimos primero en la necesidad de favorecer mayor competencia e inversión, eso como un punto fundamental cuando hablamos del marco regulatorio que queremos. En América Latina, sin competencia, no logramos precisamente el bienestar y por lo tanto es un punto de partida clave y para lo cual se necesita también una inversión. Eso nos va a llevar entonces a pensar en una nueva Carta de Derechos Digitales. Sin sacrificar nuestras constituciones, sin sacrificar nuestro estándar, nuestro régimen jurídico, creo que ya los estados, los continentes y las regiones estamos llegando a un entendimiento de que una carta o un manifiesto de los derechos digitales va a ser necesario por lo menos para que empecemos a generar un grado de entendimiento sobre esas discusiones. En Colombia, por ejemplo, se ha tenido en cuenta que campos como el comercio electrónico, la protección de datos personales, requieren normas que prevean los avances tecnológicos sin perder vigencia. La regulación sobre el tratamiento de datos personales debe aplicarse al margen de los procedimientos, las metodologías o las tecnologías que se utilicen para reconectar, usar o tratar este tipo de información. ¿Esto qué quiere decir? Neutralidad tecnológica. Muy importante para que nosotros como autoridades y seguramente para que los titulares de los datos y todo el ecosistema tenga claridad de que independientemente del mecanismo en que se use, pues hay una norma que debe cumplirse y debe darse esa regulación. Este análisis se hizo durante el reciente conversatorio sobre el futuro digital y sus regulaciones organizado por la agencia DPL News de México en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo la tecnología nos ayuda a ahorrar dinero cuando usamos electrodomésticos? ¿De qué manera podemos hacer más eficientes nuestros consumos energéticos? Estos temas fueron analizados durante el foro liderado por la Cámara Colombiana de Energía. Carmen Fabiola es la administradora de un edificio residencial con más de 200 medidores digitales de energía eléctrica que tienen la capacidad de almacenar, transmitir e intercambiar datos de consumo en tiempo real entre los usuarios y las empresas prestadoras del servicio. De acuerdo con su experiencia en la administración residencial, estos dispositivos inteligentes contribuyen a mejorar la calidad del servicio, el control de las tarifas horarias y la eficiencia de consumo de energía en los hogares. Primero, usted sabe qué es lo que está consumiendo, usted puede verificar a través de la página qué consumo tiene, lo puede saber cuánto ha consumido en determinadas horas, en el día. Allí radica la importancia de implementar una adecuada infraestructura de medición en Colombia con dispositivos inteligentes que se ajusten a los requisitos de conformidad para garantizar la calidad y la exactitud de las mediciones. Así lo planteó la Superintendencia de Industria y Comercio durante el foro virtual Medición Inteligente liderado por la Cámara Colombiana de la Energía. Como usuarios vamos a tener múltiples facultades y múltiples beneficios de poder empezar a entender y generar un concepto de uso de la energía en determinadas horas, a qué hora es más rentable para mí o menos costoso, por ejemplo, prender la lavadora, realizar actividades típicas del hogar, entre otras cuestiones, que posiblemente se vayan a ver con la medición avanzada. La medición inteligente se espera que sea un impulsor fundamental de la transición energética a través de un empoderamiento de la demanda, a través de un uso eficiente de la energía, a través de tener más información para usar mejor la energía y más energía y seguir impulsando el desarrollo de la transición energética. Actualmente, la Superintendencia trabaja en la creación del Reglamento Técnico Metrológico para Medidores Inteligentes de Energía Eléctrica, norma que contendrá los requisitos de conformidad metrológico que deberán cumplir los fabricantes, importadores y comercializadores de estos dispositivos en el país. A esta hora, arroba Nash Cárdenas se suma a nuestra conversación digital. A través de arroba SIG Super nos pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo de envío para compras hechas por internet? Pedí unos juguetes hace varios días y no llegan. En el comercio donde los compré no me dan respuesta. ¿Quién responde por mi dinero? Nasli, si el proveedor no te dio un plazo específico, por ley, el tiempo máximo es de 30 días calendario, contados desde el día siguiente en que notifiques tu compra. Cuando el producto no esté disponible, deben informarte de manera inmediata. Precisamente por incumplir con esta obligación, la organización Mercadeo y Moda SAS, propietaria de tiendas Mango y Cheviñón, deberá pagar una multa superior a los 200 millones de pesos. 255 quejas contra Mango y 18 más contra Cheviñón, radicadas por ciudadanos que argumentaron retrasos en la entrega de productos adquiridos a través de sus páginas web, dejaron en evidencia que Mercadeo y Moda SAS, propietaria de estas tiendas en el país, vulneró las normas establecidas en el Estatuto del Consumidor al tener fallas en la calidad del servicio post-venta y en el suministro de información clara, veraz y comprensible hacia los consumidores. ¿Y por qué no era clara, comprensible y veraz? Porque los términos de entrega, usted anuncia que va a entregar el producto en determinado número de días y resulta que no se cumple con este tiempo de entrega y el consumidor adopta una decisión de consumo fundada en un tiempo de entrega que anuncia en su página web que no resulta veraz o cierto. Adicionalmente, durante la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio comprobó que los comercios electrónicos entregaron información engañosa en las políticas de cambio establecidas por los proveedores. Dichas razones llevaron a la entidad a imponerle a Mercadeo y Moda SAS, una multa de 220 millones de pesos, decisión contra la que proceden los recursos de reposición y apelación. Se observó que en la página web anunciaban unas políticas de cambio de 60 días, sin embargo, en la factura ya no era congruente la información con lo descrito en la página web porque el término ya era reducido a 30 días. Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de mayo de 2022, la Superintendencia ha impuesto 193 multas por información engañosa y 26 más por la calidad de la prestación del servicio postventa. De manera permanente, los consumidores pueden acudir a la entidad si tienen quejas o reclamos por casos como estos, denunciando a través de la opción Servicios de la página www.sic.gov.co o mediante la aplicación SIC a la mano. Hasta el 31 de agosto próximo están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022 en las categorías Juvenil, Investigador Individual, Investigación e Industria. Inscríbanse en www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya regresamos. Los sistemas de alerta en las centrales de información para notificar a los ciudadanos sobre nuevas obligaciones a su nombre hacen parte de las modificaciones hechas a la normativa nacional sobre manejo de datos personales en el sistema financiero. A través de sus diferentes canales de atención y mediante la herramienta SIC Facilita, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 2.437 quejas por suplantación de identidad en lo corrido de este año. Las nuevas instrucciones en la circular única de Avias Data Financiero buscan mitigar el impacto de este flagelo. Las quejas se presentan en gran medida porque roban la identidad de las personas para contratar, por ejemplo, líneas móviles o planes de internet y en la mayoría de los casos cuando el ciudadano se entera lleva meses con reportes negativos ante centrales de riesgo. La Ley de Borrón y Cuenta Nueva incluyó medidas para atenuar esos casos y por ello la Superintendencia de Industria y Comercio actualizó la circular única en la materia con lineamientos como que las centrales deben permitir a los ciudadanos registrarse vía web para ser informados sobre novedades de forma temprana. Tienen la obligación de generar un sistema de alertas de obligaciones nuevas para que los ciudadanos que lo desceden y soliciten puedan recibir de manera digital inmediatamente cuando una obligación nueva es registrada en estas bases de datos, son reportados de manera positiva o negativa. De esta manera, los ciudadanos pueden reclamar a la empresa que generó esa información para que respondan un máximo de 10 días hábiles. Además, deben avisar a las centrales de riesgo para que incluyan la leyenda víctima de falsedad personal en su historia de crédito. Adicionalmente, esta circular recoge lo que ya se ha venido diciendo por parte de esta Superintendencia y es el deber que tienen las fuentes de acreditar que tienen un vínculo comercial con la persona natural que están reportando con el titular de la información. Esta carga está en cabeza de las fuentes que deben adoptar medidas para aserciorarse de que quienes reporten realmente sean quienes obtuvieron o solicitaron la obligación por la cual se está reportando. Cualquier ciudadano que sienta que se le ha vulnerado su derecho al adecuado manejo de datos personales debe acudir en primera instancia a la organización que hizo el reporte. Si no hay respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio ingresando a www.sic.gov.co Es momento de saber dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. En el Atlántico la Ruta del Consumidor llegará a Baranoa y Uciacurí y en Córdoba a Chima y Cotorra. En Boyacá visitará Belén y Sogamoso. Y en el Putumayo estarán los municipios de Mocoa, Santiago y Colón. La Casa del Consumidor de Neiva cumplió siete años de funcionamiento. Más de 75 mil personas han sido orientadas en temas relacionados con la protección de sus derechos como consumidores. El 7 es el número del éxito de la Casa del Consumidor de Neiva. Fue la séptima casa en el país en ser inaugurada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este mes cumplió siete años de servicio y junto a la Alcaldía Municipal ha dispuesto infraestructura y recursos logísticos para orientar a 76 mil 947 ciudadanos hasta la fecha. Muy buena, muy buena. Es la primera vez que vengo, pero vine porque ya a unos conocidos, dos amigos míos, les sirvieron de muy buena fe, de muy buena manera y lograron el propósito de ellos. Les colaboraron muy, muy bien. Bueno, porque ayudan a la gente. Uno que no conoce, no sabe ni conoce, bueno que haya gente que lo ayude a uno. Para nuestra administración es muy importante, además de fortalecer el tejido empresarial, también que ellos conozcan y sepan cuáles son esos derechos y deberes que tienen sus compradores para poder garantizar que estos productos y servicios sean de excelente calidad. Además de la de Neiva, la Red Nacional de Protección al Consumidor cuenta con otras 15 casas regionales que en lo corrido del 2022 han brindado 85 mil 934 orientaciones a los ciudadanos. La de Cincelejo, por ejemplo, ha atendido este año a 3 mil 747 ciudadanos y la de Cartagena a otros 2 mil 224. En lo que resta de vigencia, tenemos proyectado en llegarle a más de 100 mil consumidores en todas las regiones del país. De igual manera, también tenemos una meta y es que el consumidor sea más informado, que esté capacitado y es nosotros tener más de 1.200 capacitaciones en todas las regiones para que en un futuro el consumidor no sea ingenuo y sepa cuáles son sus derechos y también sepa cuáles son sus herramientas a la hora de defenderse en situaciones que considere que no son justas o equitativas. Los ciudadanos que requieran orientación sobre sus derechos como consumidores pueden consultar en la página www.sic.gov.co, micrositio de la Red Nacional de Protección al Consumidor, la ubicación de la casa más cercana y sus horarios de funcionamiento. El registro de marca en emprendimientos liderados por jóvenes va en aumento en Colombia. Una de las iniciativas beneficiarias de las tasas preferenciales para ese sector es la banda musical Alondras, integrada por mujeres que le apuestan al género popular. Inspiradas en el canto de las Alondras, nació Alondras Banda Popular Femenina, una agrupación musical bogotana integrada por mujeres que junto con el registro de la marca solicitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, le apuestan a posicionar su nombre artístico y abrirse paso en escenarios de este género musical. Agrupaciones de música popular femenina hay muy pocas, de hecho nosotras somos las únicas registradas oficialmente, según la investigación que hicimos antes de registrarla, y considero que las mujeres tenemos mucho talento para cualquier tipo de música, y generalmente en este tipo de música pues solo se ven chicos. Le dan esa delicadeza, esa riqueza musical siendo chicas, también el ser chicas y demostrar que pueden incursionar en un género que muchos consideran masculino. Desde hace seis meses, su talento musical y su puesta en escena han hecho que otros artistas del género las vinculen a diferentes conciertos y escenarios para interpretar música regional, ranchera y norteña. Bueno, ese día hubo más de 100 personas, estaban muy emocionadas porque había, pues éramos todas mujeres tocando solo música popular, de varios artistas colombianos y también mexicanos, pero sí fue muy emocionante y la gente también se conectó mucho con la banda, con todo lo que nosotros expresábamos. A raíz de ello, la agrupación musical decidió registrar su nombre como una marca mixta, compuesta por una alondra y su canto, acompañada de notas musicales, un lema comercial y los colores morado y dorado para resaltar la delicadeza y el talento de la mujer. Al igual que ellas, los jóvenes emprendedores entre los 18 y 28 años de edad que presenten su documento de identidad podrán acceder a la tasa de solicitud de registro de marca por valor de 69 mil pesos otorgado por la superintendencia. Primero protegemos todo lo que hacemos en la banda como tal, la música que hacemos, la imagen de la banda, y también porque en un momento tuvimos un tercero que quiso adueñarse de nuestra banda, de nuestro nombre. Con su marca en proceso de registro ante la superintendencia, la agrupación musical se prepara para lanzar su primer sencillo musical con el que buscan posicionarse en las industrias creativas del país. ¿Ya conocen los servicios que prestan las casas del consumidor? Están ubicadas en 16 municipios del país y en 9 localidades de Bogotá. Y allí podrán encontrar orientación gratuita sobre cláusulas de permanencia abusivas y mal manejo de datos personales, entre otras situaciones. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.